y hola muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a otro nuevo vídeo de battlefield 1 estamos en el monte grapa todos contra todos equipo ya sabéis chicos así que nada vamos a elegir patrullita metemos aquí mismo momento de expectivo y vamos a ver si podemos darle cañita a alguien de la buena estoy un poco frío en el ámbito a ver que se está más tocado que nada vamos ya tomamos ya esa de regalo esa gratis la primera gratis han chas de una granada aquí esto no será buen sitio no me voy a dejar aquí echando hostias porque no me da buenas penas no me da mi buena pena no me da mi buena pena no lo he matado yo no no lo he matado yo hostia se le he cerrado en la cara vamos a ver vale sigue así pues venga vamos francotiradores francotiradores me han quedado que flipas ahí ahí me han quedado que flipas está clarinete que me han quedado vamos a ver vale vale hostia la ha quemado pero bien pero bien quemado no 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 ve que baje el de la recorte esta I am super Ted Está ahí Joder Vale Vale Me he jugado una mocha ahí Pero bueno ya Conforme íbamos de puntos 142 Si es que fijaros Que hay equipos que se dejan literalmente A masacrar Vamos Pero literalmente chicos Así que nada Nosotros seguimos subiendo Skill de apoyo chicos Vamos a seguir poco a poco Rondita a rondita Vale Fin de la ronda El ratio me lo he llevado yo Ratio Me lo he llevado yo Y el battle pack también Muy bien Cojonudo 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 Quiero continuar Quiero continuar Vale Vamos a abrir los battle packs A ver que tal Vale Que nos haga uno bueno por dios Que nos haga uno bueno por dios Hostia Creo que esto es bueno Todo fuera chicos Lo vendo todo A tomar viento A tomar viento A tomar viento chicos Vale En Amiens El pueblo este de Amiens También es un buen mapa También es un buen mapa Pero para mi gusto Como la sombra del gigante No Desde luego Bueno Vamos a ver A ver si empezamos hoy O empezamos mañana Vale Esta no se yo Vale Ya estamos casi Venga chicos 5 4 3 2 1 Vamos allá Vamos a repartir Cera de la buena Somos alemanes Somos ingleses Somos alemanes Tócate los huevos Tócate los huevos Alemanes Los enemigos Los enemigos han atacado primero Los enemigos han atacado primero Hostia Pero bueno Pero y el otro El enemigo va ganando Y el otro Si el ataque se organiza bien No tenemos nada que hacer Si el ataque se organiza bien No tenemos nada que hacer Vale Vale ¿Cuál es esa chicos? ¿Qué ametralladora es esa? Porque me pone la madsen Pero la forma esa no es de la madsen No entiendo Eso se Yo creo que se raya Se raya Que te cagas Vamos Voy a darme todo el rule por aquí atrás Hasta que me maten Joder Vaya tela Vaya tela ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Desertor Soy un desertor Vamos a dar toda la vuelta Vamos a dar toda la vuelta Chicos Pero bueno Pero bueno No pero 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 En fin En fin En fin En fin Fatal chicos Nefasto La siguiente ronda me cambio de arma La siguiente ronda me cambio de arma Eh Pero bueno Joder Joder Los de arriba Joder Los de arriba Nada chicos Nada Esto es una mierda Esto es una mierda Fijaros como vamos ya 26-41 Esta gente alucina Fájate No matan No Esta gente no mata a nadie Vale 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 Vamos por la mitad Hay que redoblar Lo veo tarde, chavales Perdóname, estoy empanadísimo Estoy empanadísimo Ay, Dios mío Venga, vamos No tenemos nada que hacer En esta ronda no hay nada que hacer Se organizan bien los teams desde el principio No hay nada que hacer No hay nada que hacer No me mates, no me mates, chavales No me mates, chavales No me mates, es que te tiro un regalo Ahí va, por detrás Por detrás Tenía un regalito para él, eh Pero no, no 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 era su cumpleaños hoy Madre mía, fíjate Qué diferencia de puntuación, chicos Diferencia brutal de puntuación Eh, no están, no están, no están Vale, vamos No, no están, no están, no están Toma Llévatela a tu casa Llévatela a tu casa Farid Rodrigo Farid Está jugando Creo que en este momento Es un suscriptor Creo que a la siguiente ronda Le voy a invitar, eh, chicos Le voy a invitar Y así jugamos un ratito Con suscriptores Que no viene mal Mierda Mierda Fatal, chicos Fatal Fatal En fin Fatal, fatal, chicos Bueno Vamos a continuar Vamos a invitarle Vale Vale Estás jugando ahora Que te cagas Vamos Bueno, chicos Pues nada Puntuación de patrulla En el final de la ronda Así que Bueno Vamos a jugar otra rondita A ver si nos conseguimos Enchufar de una vez por todas Porque vamos Llevamos dos Nefastas Es verdad que no he jugado En todo el día Que estoy un poco frío Pero vamos Eh Esas rondas Eh No tienen perdón de Dios Eh Esperemos que ahora Vaya mejor la cosa Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos allá, chicos Venga, venga Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a darles para el pelo A ver si no nos matan antes A nosotros Que sea probable también Es muy probable Nos maten Hostia Me han volado la cabeza Pero así Joder Joder Nivel 10 Chicos Nivel 10 de apoyo Tengo que conseguir Venga, vamos Coño Tirales una Fucking mina A esa gente Hombre Cojones Si quieres La coges Y te la llevas A tu casa Venga, venga Venga, venga Chicos Chicos Vamos, vamos 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 Franco Tirador por aquí Un escopetero por aquí Un escopeterillo por aquí Le gustan mucho las escopetas Aquí está Que le gustan mucho las escopetillas Vale, vale, vale Va ganando por poco Me cago en la hostia Me tenías que haber matado Cuando pudiste Chaval Chato, ¿no? Chato Me voy a meterla por ahí De arriba Me voy a meterla por ahí arriba Chicos Chato Hay un kit de sentinela cerca de tu posición. Voy a morir, chicos. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Vamos, venga, venga, coño, recupérate. Vamos. Vamos, vamos, recupérate. Venga, venga. Recupérate. Vale. Hola, soldado. ¿Qué pasa, soldado? ¿Qué pasa, soldado? Hostia, me ha volado hasta la metralleta, tú. Estaba ahí. Estaba ahí, ¿eh? Menudo sitio, cabrón. Venga, vamos, chicos, que esto está más apretado que los tornillos de un submarino, venga. Le he sacado la pipa, pero vamos. Contra una Lewis. Venga, chicos, venga, chicos. El enemigo va ganando. Joder, joder, pues vaya, pues vaya noticia. Joder, joder. Macho, pero ¿dónde está? Si viene gente detrás mía. No lo entiendo yo. A buenas horas sales, cabrón. Ya se nos alejan, ya se nos alejan. Me cago en la hostia, me ha hecho. A ver si nos alejan. Vamos a curarnos un poquito. Vale. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Voy a morir, chicos, voy a morir, chicos, 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 chicos. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. vamos a ver si cogerá ves y cogerá que cabrones que cabrones gracias con cuidado, si yo voy con cuidado pero yo voy con cuidado pero es jodido es jodido ese quiere ese quiere mambo venga vamos contención, contención fuego de contención fuego de contención un poquito de contención uy 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 que me fusilan que me fusilan derrota joder chicos ha estado ahí ha estado ahí así que nada chicos un mal día lo tiene cualquiera hoy vamos no he podido echarme otro par de ronditas de rigor antes de jugar para entrar un poco calentito aun así creo que en las dos he hecho el mejor ratio pero bueno en los dos mapas me da a mí que sí pero bueno chicos hasta aquí las dos ronditas de hoy nos vemos mañana en otro vídeo de Battlefield 1 chicos no olvidéis darle like al vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis porque me ayudáis muchísimo y así ayudamos a darle un poquito de amor al vídeo y un poquito de salseo así que nada chicos gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!